Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 30 durante el tiempo ordinario. Como estamos en el ciclo B, que es el ciclo de San Marcos, pues el texto está tomado precisamente de Marcos en el capítulo décimo. Un concepto claro, una idea importante dentro de este evangelio van a ser los verbos de movimiento. Vamos a estar muy atentos al hacer nuestra exégesis, al revisar el vocabulario griego. Vamos a estar muy atentos especialmente a los verbos de movimiento. Pero primero que todo, acojámonos a la intercesión de María Santísima, aquella que recibió la palabra, como nos dice San Agustín, y la concibió primero en su corazón por la fe, antes de concebirla en el vientre, el día bendito de la encarnación. Nos unimos, pues, en oración y pedimos la bendición, la intercesión de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vayamos a nuestro texto. Como de costumbre, lo leeremos primero en español. Capítulo décimo de San Marcos, versículos del cuarenta y seis al cincuenta y dos. Es la última parte de este capítulo décimo que ha sido tan variado. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadle. Llaman al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, te llaman. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, Raboní, que vea. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Ese es el final del capítulo décimo de San Marcos. Es una escena que sucede en torno a Jericó. Asomémonos al vocabulario griego. Nosotros llamamos exégesis simple a este ejercicio porque realmente lo que hacemos es aproximarnos al vocabulario y tratar de descubrir ahí algo de la riqueza de la palabra de Dios. Como de costumbre, debemos recordar que este subrayado, este resaltado verde, se refiere a palabras que tienen que ver con nombres propios o que son transcritas directamente del arameo y que así quedaron en las distintas lenguas. Por ejemplo, la palabra amén, pues es una palabra que viene del arameo y así pasó al griego y así se quedó en latín. Y así está en español. Entonces, esos son los términos geográficos, nombres propios, están resaltados en ese tono verde esmeralda, verde brillante. Más adelante vamos a encontrar el nombre propio timayú, que es el genitivo de timayos, es decir, timeo. Y luego, bar timayos, que quiere decir, pues el hijo de timeo. Obsérvese esa partícula bar, que en lengua aramea indica el hijo, ¿no? Entonces, bar timayos es el hijo de timeo. Erhontay es del verbo de movimiento, por excelencia. Como dije al principio, estemos atentos, por favor, a la parte del movimiento. El verbo de movimiento, por excelencia, es erhomay, que es ir. O también puede significar, de acuerdo con el contexto, venir. Aquí traduce, llegan a jericó. Eis es la preposición de movimiento que indica que se está entrando. Cai erhontay es ierijó. Ierijó. En el latín traduce, ed veniunt, iericum, o iericum. Observemos que en latín se utiliza el verbo venir ahí, indicando, pues, una entrada. Usualmente, nosotros utilizamos el verbo venir para referirse a alguien que se recibe. Vino a tal parte. Cai erhontay es ierijó. Pero no nos cuentan nada de lo que sucede en jericó, sino lo que sucedió cuando salieron de jericó. Cai ek porewomenu. Ek porewomenu. Bueno, porewomay es otro verbo muy común en movimiento. Es el verbo que indica caminar. Ese prefijo que aparece ahí como una preposición, ese ek, que estoy destacando en este momento. Ek porewomenu. Pues ese ek está indicando un acto de salida donde se parte. Y, literalmente, diría, y habiendo salido, ¿cierto? Y habiendo salido, apoyerijo, de jericó, caiton, macetón, autú, macetón, pues, macetay son los discípulos. Entonces, esto está en genitivo porque lo pide la preposición apó, porque lo pide el verbo de movimiento. Entonces, caiton, macetón, autú. Entonces, salía Jesús, salían sus discípulos, y salía, ¿quién más? Kai ojlu, jiraku. Entonces, jiraku, jicanu, perdón, jicanu. Jicanos quiere decir algo muy numeroso, algo grande. Bueno, literalmente, jicanos quiere decir suficiente. Suficiente en el sentido de que llena todo el espacio. Por eso se utiliza también para decir algo que es abundante. Entonces, ¿quiénes salían? Kai ekporewomenu, autú, salía él, apoyerijo, caiton, macetón, autú, y sus discípulos. Kai ojlu, jicanu, es decir, una multitud abundante. Observemos que ahí aparecen como unos círculos, ¿cierto? Tenemos a Jesús, luego tenemos el círculo de sus discípulos, luego tenemos el círculo amplio de esa multitud que le acompaña. Ya en este momento del ministerio de Cristo, podemos decir que es todo un fenómeno de masas lo que está sucediendo aquí. Pero hay alguien que está por fuera de todos esos círculos. Y esa persona que está por fuera, eso es lo que significa literalmente marginado, el que está por fuera del margen. El que está marginado, el que está por fuera de ese círculo, es un hombre que quiere entrar a ese círculo, porque tiene una gran necesidad. Y ese es Timayu, dice aquí. Hojuyos Timayu, el hijo de Timeo, Bartimayos. Nos están explicando qué significa esa partícula bar, de la que ya hablamos. El hijo de Timeo, es decir, Bartimeo. Tuiflos. Aquí entra el primer punto, tuiflos. Tuiflos significa ciego, ciego. A ver, prosaiteo significa pedir, pero propiamente mendigar. Estas dos características suelen ir unidas en más de un pasaje bíblico. Ciego y mendigo. La ceguera no es solamente una especie de drama, llamémoslo así, un drama físico o fisiológico, sino que es un impedimento para ganar el propio sustento. Es una disminución en la dignidad de la persona. Y aquí aparece el contraste en el movimiento. E caceto, parate en jodón. E caceto, estaba sentado. Cacitzo es estar sentado. E caceto, está en imperfecto. Estaba sentado, parate en jodón. Jodón, jodón es el camino. Parate en jodón es al borde del camino, al lado del camino. Entonces, fíjate cómo hay movimiento de Jesús y sus discípulos. Movimiento al entrar a Jericó. Movimiento al salir caminando de Jericó. Hay movimiento, pero este hombre está por fuera de ese movimiento. Este hombre está sentado. Su vida está estacionada, está aparcada, o como decimos en Colombia, parqueada. Está detenida. Hay movimiento, pero él está detenido. Hay algo que lo frena. Hay algo que le impide. Hay algo que lo tiene atado a ese lugar donde solamente puede pedir, donde solamente puede mendigar. Condraste entre Jesús que camina y el hombre que está quieto. Él está detenido. Él está estancado. Es interesante este análisis que vamos haciendo poco a poco sobre el movimiento, porque a veces uno también siente que su vida está estancada. A veces uno siente que su crecimiento en la fe está estancado, que su apostolado está estancado, que su capacidad de dar testimonio está estancada. Estaba sentado al borde del camino, sentado al borde del camino. ¿Qué sucede? ¿Cómo se rompe? Fíjate que aquí hay que romper dos cosas. Primero, hablábamos de los círculos, ¿no? ¿Cómo se rompe la marginación? ¿Y cómo se rompe el estancamiento? Marginado y estancado. Marginado y bloqueado. Ese es el hijo de Timeo, Bartimeo. Marginado y estancado. Ahí está él. Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo se rompe? Ese estar marginado, excluido y estancado se rompe por una noticia. Que hay acusas. Joti, Jesús, ho, natsarenos, estin. Y habiendo escuchado. Es la noticia. La noticia. Acusas es habiendo escuchado. Que hay acusas. Joti, Jesús, ho, natsarenos. Natsarenos, estin. Y habiendo escuchado que estaba Jesús de Nazaret. Habiendo escuchado que estaba Jesús de Nazaret. Erxato, kratzein. Erxato lo hemos encontrado varias veces en San Marcos. Es del verbo arjomai que significa empezar, comenzar. Erxato. Comenzó. Kratzein. A gritar. Kratzo es gritar, dar voces. Entonces, aunque él estaba estancado, aunque él estaba bloqueado, y aunque él estaba excluido y marginado, a él llegó una noticia, llegó una voz. Y él lanza una voz. La voz que le llegó fue la voz del evangelio. Jesús está. Literalmente lo que dice es eso, ¿no? Jesús, ho, natsarenos, estin. Jesús, el nazareno, está. Le ha llegado esa, le ha llegado esa noticia. Jesús está. Y como le ha llegado esa voz, él lanza una voz. Una voz a ese Jesús. Kailé Gein. Entonces, él gritaba. Huyé David. Huyé David. Hijo de David. Huyé David. Jesús. Huyé David. Hijo de David. Jesús. El ensonme. El ensonme. Este viene de un verbo, que es el verbo eleeo. Eleeo es compadecerse, mostrar misericordia. Entonces, hay que seguir la secuencia, ¿no? Círculos, hombre marginado, círculos, movimiento, hombre estancado, bloqueado. Pero este hombre recibe una noticia, y este hombre da gritos. Y su voz atraviesa la multitud. Su voz rompe el bloqueo. Este es el poder de la oración. La oración que rompe el bloqueo. La oración que rompe la marginación. Erxato kratzein. ¿Por qué grita? Porque quiere ser oído. Porque no quiere que la distancia le impida encontrarse con Jesús. Observemos que lo llama hijo de David. Juyé es el vocativo de Juyos. Son dos hijos los que están hablando aquí. Fíjate lo que teníamos en el versículo anterior. En el versículo anterior se nos describía al ciego como un hijo. Él es, Ojuyos Timayu. Él es el hijo de Timeo. Y el hijo de Timeo le grita al hijo de David. Este Timeo, pues parece que no pudo hacer mucho por su hijo. No sabemos nada sobre quién era este Timeo. Jesús dice, el ciego le grita a Jesús y le dice, hijo de David. El hijo de Timeo le grita al hijo de David. Hijo de David es una expresión mesiánica. Porque está indicando que es el sucesor del gran rey del Antiguo Testamento. Sucesor del gran rey. Rey en el que el que trajo seguridad, bendición, prosperidad al pueblo de Dios. Esto es lo que busca el hijo de Timeo. Esto es lo que le pide al hijo de David. Entonces, Juyé está en vocativo. Es el vocativo de hijo, Juyós. Juyós Dawid. Yesú. El ensonme. El ensonme. Es la misma raíz que se utiliza cuando en la misa se canta Juyé eleison. Eleison. Eleison es piedad. Señor piedad. Pero aquí está el verbo conjugado, por supuesto en imperativo. Compadécete de mí. Juyé, Dawid. Yesú. El ensonme. Compadécete de mí. Ten piedad de mí. Ten compasión de mí. Entonces, ya tenemos que se ha roto la distancia. Este hombre que estaba marginado se hace oír porque le ha llegado una noticia. Su voz alcanzó a Cristo. Y ciertamente al principio la multitud no ayuda. Hay epitimonautó. Epitimon. Ese es del verbo epitimao. Epitimao es pues dar gran honor, pero tiene tanta variedad ese verbo. Porque aquí también ese dar gran honor también es marcar una distancia. Al fin y al cabo en el honor hay esa idea y esa idea de distancia, ¿no? Entonces, epitimao está indicando esa distancia. Cáy epitimon, epitimonautó. Como quien dice lo reprenden. Aquí dice le increpaban. Lo reprenden. Observa que el verbo epitimao literalmente en este contexto lo que significa es es regañar, claro. Es es increpar, es reprochar. Pero es el reprochar del que marca una distancia. Acuérdate que hemos dicho hay unos círculos que rodean a Jesús y este pobre ciego está por fuera de esos círculos. De algún modo es como si le dijeran tú allá. Y no solo eso. Bueno, ¿quiénes le decían eso? Poloi, muchos. Cáy epitimonautó poloi. Muchos le reprendían. Muchos le mandaban que guardara distancia. Si nos vamos a las raíces del verbo epitimao, lo que le estaban mandando era guarda tu distancia. Como quien dice tú marginado, quédate marginado. Tú que estás bloqueado, quédate bloqueado, quédate allá. Cáy epitimonautó. Y muchos le decían que guardara su distancia. ¿Cómo? Guardar su distancia ¿cómo? Gina siopese. Siopao es callarse. Tú guarda tu distancia callándote. La noticia de Jesús había roto la distancia. El grito de él había roto la distancia. ¿Y qué es lo que le dicen? Tú guarda tu distancia, conserva la distancia callándote. Porque efectivamente en cuanto él se calle, se renueva la distancia. En cuanto él se calle, queda marginado como siempre ha estado. jodé jodé polo malon ekratzen. Jo, ese artículo que aquí tiene función de pronombre, pero él polo malon mucho más, mucho más ekratzen gritaba. huye David el ensomé. Él insiste en su grito, hijo de David, ten compasión de mí. El silencio que le quieren imponer es el silencio que perpetúa la distancia con Cristo. Bendito sea Dios, él no se resigna, no se resigna, grita, él sigue gritando. jodé polo malon ekratzen. huye David el ensomé. Esta súplica, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, es la que se repite en una obra que se llama El peregrino ruso, que es un clásico de la espiritualidad cristiana y particularmente de la espiritualidad ortodoxa. Es una manera de conservar la presencia de Dios, el repetir esta súplica Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, él no se resigna, le dicen guarda tu distancia y no la guarda, le dicen cállate y no se calla, él apela directamente a Jesús. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué estás? ¿Qué estás? Estás del verbo histemi estás, aquí lo traducen por se detuvo, se detuvo. El verbo histemi propiamente significa sí, de parar, pararse, parar o pararse. tiene un tono también de firmeza, es como poner algo en un sitio. Entonces, Jesús se para, Jesús se detiene, acuérdate la dinámica del movimiento, ¿no? primero estaba el verbo erjontai, ellos entran y erijo, después estaba ekporewomenu, habiendo salido. Jesús está en movimiento, pero aquí se detiene. La voz del hombre ha detenido a Jesús. pero ahora vamos a ver que la presencia de Jesús pone en movimiento al hombre. La súplica del ciego hace que Jesús se detenga, pero el milagro de Jesús hace que el hombre se mueva. Eipen dijo fonesa teutón, foneo, pues ya sabemos que es hacer un sonido, es llamar en este caso. Fonesa teutón, llamadlo. ¿A quién le dice Jesús eso? Pues a la gente que le rodea, a los círculos que le rodean, sus discípulos y la multitud. Hemos visto antes que la multitud estaba diciendo tú guarda tu distancia. Pero cuando Jesús les dice fonesa teutón, la multitud se convierte en aliada del ciego. La multitud que era estorbo para el ciego se convierte en aliada del ciego. Fonesa teutón, llamadlo. ¿Y qué sigue? Kai fonusin ton tiflón legon te sautó. Y llaman al ciego tiflón, tiflón es ciego y llaman al ciego legon te diciéndole zarsei egeire foneise. Cada uno de estos verbos es precioso. Zarseo es tener fuerza. Tener fuerza. aquí lo traducen por ánimo. Ten fuerza. Toma fuerza. Dice el dice la traducción al latín anime cuello esto. Anime cuello esto. Literalmente la traducción latina es ten ánimo estable. Farseo. Toma fuerza. Ten fuerza. Egeire del verbo egeiro que es que es levantar o levantarse. Egeire levántate. ¿Por qué le dicen levántate? Porque estaba sentado. El movimiento es clave en este pasaje. Él estaba sentado y el estar sentado era la señal de una vida estacionada, de una vida aparcada, de una vida bloqueada. pero estos dos verbos Farseo. Egeire. Farseo. Egeire. Toma fuerza. Anímate. Egeire. Levántate. Alguien debería componer si Dios me da la inspiración lo hago yo componer alguna melodía con esto. Farseo. Egeire. Farseo. Egeire. Toma fuerza. Levántate. Y le dan la razón. Foneise. Te está llamando. Levántate de tu pecado. Te está llamando el Señor. Levántate de tu enfermedad. Te está llamando el Señor. Levántate de tu postración. Te está llamando el Señor. Sal de ese miedo. Te está llamando el Señor. Es la voz. La voz de Jesús la que cambió la multitud. Y es la voz de Jesús la que le da fuerza a este hombre para que se levante. Y vaya fuerza. jode. jode apobalon tojimatio nautu anapedesas elzen prostoniesun. apobalon apobalon o apobalon para hacer más para pronunciar mejor jode apobalon tojimatio nautu apobalon el verbo balo con doble lambda balo es es lanzar lanzar arrojar y ahí viene por ejemplo una embolia es lo que ha sido lanzado y por lo consiguiente bloquea jode apobalon tojimatio nautu el apó está indicando la procedencia entonces es arrojando desde sí lanzando desde sí ahora para decir lanzando desde sí tenemos en español el verbo arrojar jode apobalon tojimatio nautu el arrojando jimation jimation es el manto porque esto es tan importante porque si miramos otros textos del antiguo testamento nos damos cuenta que el manto era prácticamente la única posesión del pobre hay un pasaje lo puedes buscar en el antiguo testamento donde dice el manto del pobre no puede dormir contigo porque es lo único que tiene para abrigarse entonces el manto es la única posesión de este hombre y por eso esa acción ese acto resuelto de arrojar el manto está indicando una auténtica ruptura y un jugarse el todo por el todo jode apobalon tojimatio nautu él habiendo arrojado o arrojando el manto anapedesas anapedesas que es pues viene de un verbo que es eis pedao eis pedao y ese verbo lo que significa saltar anapedesas habiendo saltado dice aquí dio un brinco aquí lo traducen en indicativo es un participio de oristo entonces él arrojando el manto habiendo dado un brinco elzen proston yesun pero aquí hay un dato hay un dato sublime sublime cuando uno llega a este nivel de detalle dice elzen proston yesun literalmente elzen pues es de Erjomay ¿no? fue proston yesun donde Jesús ¿y cómo fue donde Jesús si él era ciego? ¿me explico? ¿cómo fue? la única explicación es Foneise te está llamando te llama la voz era ciego se guiaba por la voz de alguna manera todos somos ciegos y por eso necesitamos acercarnos a la voz de Cristo hay que llegar a la voz de Cristo elzen proston yesun fue donde Jesús ¿cómo encontró a Jesús si era ciego? por la dirección de la voz hay que seguir la voz la voz del ciego hizo detener a Jesús la voz de Jesús llegó al ciego donde Jesús a mí me gusta el versículo siguiente en griego porque porque tiene un matiz bien interesante que apocriceis autó o Jesús eipen apocricei es responder esa es la traducción usual de ese verbo entonces realmente lo que dice el texto es y respondiéndole le dijo Jesús uno puede decir que Jesús uno puede decir que Jesús le estaba respondiendo a su súplica la súplica de él era cuyé Dawit Jesús elenso en me compadécete de mí Jesús le estaba respondiendo a eso fíjate que este matiz de que apocriceis es participio auristo se pierde completamente en la traducción al español dice aquí Jesús dirigiéndose a él el carácter de respuesta se pierde miremos el versículo cincuenta y uno en la neovulgata en latín et respondens ei jesus dixit la neovulgata si respeta el verbo Jesús le está respondiendo y uno puede decir a qué le está respondiendo le digo a qué le está respondiendo le está respondiendo a su súplica pero también le está respondiendo al acto de riesgo que él tomó porque arrojó el manto que era todo lo que tenía al acto de confianza que él hizo Jesús está respondiendo al acto de fe de él donde se vio la fe de él se vio en que siguió gritando a pesar de que le dijeron guarda tu distancia se ve la fe de él en que brincó arrojó el manto y se acercó a Jesús a eso le está respondiendo Jesús Jesús le está respondiendo a la fe de él ti soy celéis poieso ti poieso bueno ti celéis sería celo es querer como le hemos dicho varias veces ¿qué quieres ti celéis poieso soy ¿qué quieres que haga para ti por ti la pregunta nos puede parecer sorprendente dado que era pues obvio lo que este hombre tenía pero no se nos olvide que Jesús mira mucho más pero mucho más estoy seguro que Jesús no solamente veía el tema de la ceguera de este hombre Jesús no solamente veía la ceguera había mucho más lo estoy relacionando por supuesto con aquel pasaje del paralítico aquel que bajaron cierto de un tejado de un techo y Jesús lo primero que le dice es confía hijo tus pecados son perdonados pecados perdonados eso no se veía Jesús ve más Jesús ve no solamente que este hombre está ciego hay más necesidades que quieres que haga por ti y el ciego le dijo rabuni rabuni acentúan otros rabuni expresión que tiene un matiz de afecto mi maestro mi maestro en la tradición judía el rabí es el que da vida porque es el que comunica la palabra rabuni es mi maestro el que me puede dar vida que es lo que yo pido jina anablepso el verbo es anablepo 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 quiere decir adquirir o recuperar la vista si uno mira por ejemplo el pasaje del ciego de nacimiento en juan capítulo nueve se utiliza este verbo anablepo cuando la persona es curada esa persona nunca había visto pero en este contexto también puede significar que yo vuelva a ver porque esa raíz aná también significa de nuevo la cosa queda ambigua yo personalmente me inclino a a creer que que se trata de recuperar la vista que es uno de los sentidos de anablepo pero realmente el texto no lo dice con claridad la traducción al latín es prudente raboni dice el ciego le dijo raboni o sea lo mismo que en griego rabuni y que vea y que sucede y que sucede Jesús le dijo qué fue lo que le dijo Jesús ve es la acentuación correcta observa que es un verbo de movimiento él estaba estancado lo hemos dicho varias veces él estaba detenido bloqueado pipago pipago es 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 un verbo de 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 marchar ponte en marcha literalmente lo que significa es eso ponte en marcha marcha muévete el pipago de cristo lo pone en movimiento él estaba sentado aquí le dice ponte en movimiento Jesús lo pone en movimiento pero luego Jesús mismo se mueve pipago la fe de ti tu fe sesoquense del verbo sotso sotso es el verbo para decir salvar y aquí está en pretérito perfecto una acción concluida tu fe te ha salvado e inmediatamente recobró la vista fíjate como al decir recobrar la vista ese recobrar la vista es traducción directa del verbo que veíamos antes anablepo por eso hay motivo para pensar que este hombre si tuvo vista en algún momento y inmediatamente recuperó la vista vio de nuevo pero ahora viene una sorpresa y ese verbo lo hemos encontrado varias veces es el verbo que indica el el ir con otro el acompañar es curioso porque Jesús le dice vete vete cierto pero en realidad no lo está despidiendo lo que le está haciendo si lo entendemos bien mirando el contexto lo que le está diciendo Jesús es ponte en movimiento tu vida tu vida estaba bloqueada tu vida estaba detenida ponte en movimiento en marcha en marcha propiamente no lo está despidiendo y por eso este hombre ecolu 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 yautó en tejodo este hombre le seguía en tejodo en el camino o por el camino un pasaje absolutamente precioso que nos habla de marginación que nos habla de la necesidad de clamar al señor la necesidad de romper el cerco con la fuerza de nuestro grito de oración ver como Jesús se detiene le da movimiento a este hombre y luego este hombre sigue moviéndose pero ya con Jesús que esa sea también nuestra vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén